La Palabra Diaria, martes 6 de septiembre del 2022 De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Cuando uno de vosotros está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, no estaréis a la altura de juzgar minucias Recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria De manera que para juzgar los asuntos ordinarios, dais jurisdicción a esos que en la iglesia no pintan nada ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No señor, un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre no creyentes Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones Y eso con hermanos vuestros Sabéis muy bien que la gente injusta no heredará el reino de Dios No os llaméis a engaño Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, coniciosos, borrachos, difamadores o estafadores No heredarán el reino de Dios Así erais algunos antes Pero os lavaron, os consagraron, os perdonaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Palabra de Dios El Señor ama a su pueblo Cantá al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza a la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su reino El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón, al que puso de nombre Pedro Y Andrés, su hermano Santiago Juan, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo Simón, apodado el Celotes Judas, el de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor Bajó del monte con ellos Y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea De Jerusalén Y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo Y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos Quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque salta de él una fuerza Que los curaba a todos Palabra del Señor Tiempo exclusivo Solamente el cristiano que ora todos los días Verá cambios en su vida La oración es el elemento que permite Que la gracia de Dios se convierta en vida Es también común escuchar Dios siempre está conmigo Y por eso yo hago mi oración Mientras voy manejando el trabajo o la escuela Esto es verdad también Dios siempre está con nosotros Dios siempre tiene tiempo para nosotros La pregunta es Si nosotros, como Jesús También tenemos tiempo para Dios